Y aprovechando que vamos a estar viajando, muchos van a ir a destinos nacionales, pero otros van a ir a destinos internacionales, o por qué no, que de otros países vengan a visitarnos aquí en Semana Santa, puede ser, ¿no? Ocho de la mañana, cinco minutos, momento de que saludemos a nuestro Morito de México. Morito, ¿va a venir o qué? ¿Qué onda, Diana? Un abrazo desde acá, se te extraña bastante aquí, toda la banda en la que estuviste ahí en el camión, bueno, las situaciones. ¿Qué? Te extrañamos bastante y a todos con muchas ganas de ir a conocerlos muy pronto, porque de verdad me han contado cosas impresionantes de Colombia, güey, cosas que no me la puedo creer, güey. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que en Colombia les da pena entrar a un sex shop, pero cuando pasan por uno miran hacia adentro a ver a ver qué ven. Es verdad. Pero ¿por qué no entran, güey, y se compran su mercancía porque se lo embutan? Es verdad, es verdad. Que cuando... Qué rico ir al sex shop, venga. Hay cosas que no me lo puedo creer que hacen en Colombia, güey. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que cuando una muchacha le dice que sí a los hombres, camino al motel. ¿Qué? ¿Qué? A mí no me ha pasado, güey, esto no me ha pasado. Cuando una muchacha le dice sí al hombre y cuando va camino al motel, en el taxi el tipo va recordando qué casancillos me puse hoy, güey. No. Que no vayan a hacer... Pero si se rió tanto es porque se acordó, se acordó, fío. Que no vayan a hacer los manchaditos, güey, los rotitos, güey. Sí, manchados. Es que tienen el plenor de bicicleta, güey. No. Que comen como vacas. Piden la hamburguesa más grande con papas a la francesa, pero la acompañan con una gaseosa dietética, ¿para qué? Sí. ¿O con agüita? Sí, es verdad. Es verdad, güey. Además, la gaseosa dietética no es dietética. No. Que cuando van a empezar dieta se mandan una bandeja paisa porque es que ya la otra semana empieza la dieta. Eso. Pues es mi última, ¿no? No puede ser, güey. Y lo más impactante de todo, lo impactante que me impacta, que cuando entran a un negocio a cambiar un billete entran saludando muy formales, pero si les dicen que no se lo cambian salen echando madres, pero ¿por qué? Sí, porque así somos. Hola, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo le amanece, vecina? Vecina, ¿tú me puedes cambiar este billete de 50 mil pesos? No, no puedo. No, no tengo. Vieja, perro. Es serio, güey, ¿por qué hacen eso? Sí. ¿De qué están hablando hoy, güeyes? Hoy estamos hablando de Me Hago el Santo Cuando. Me Hago el Santo Cuando. Mira, fíjate, mira tú. ¿En serio estás haciendo una canción? Mira tú, ¿qué caso? No estoy haciendo ninguna canción. No. Ay, ¿y un poema? ¿Un poema? Mira tú. ¿Tampoco? Tampoco. Pero pues podemos intentar hacer una obra menos. Una boda. ¿Una boda? No, una boda. Una loda. No, hombre, no. Una boda. Es que no tengo el retorno, güey. Pero, ¿cuál es el tema? Me Hago el Santo Cuando. Me lo metieron y me dolió. Me lo metieron y me dolió. Es así que tengo una canción de esa que tenía una canción que decía como... Santo Dios. Me caí un día de la moto y una herida me quedó cuando la mostré en público. No. No. 96.9 del premio. No, gracias.